En 1315, un ejército de Gran Bretaña invade Irlanda. Compuesto de seis mil aguerridos veteranos, era una de las fuerzas extranjeras más poderosas que habían puesto nunca un pie en el país. Pero no era un ejército inglés. Sus recios soldados, envueltos en cota de maya, eran escoceses, mercenarios y combatientes de las tierras altas y las islas occidentales. Su comandante era Eduardo de Bruss, hermano de Roberto de Bruss, rey de los escoceses. ¡Presenten armas! Tenían un solo objetivo, echar a los ingleses y poner a Eduardo de Bruss en el trono de Irlanda. Era un plan ambicioso. En más de un centenar de años, nadie había conseguido liberar a Irlanda del yugo inglés. Esta es la historia de dos naciones celtas, una herencia común y una guerra olvidada que pudo haber cambiado el curso de la historia. ¡Abrid las puertas! ¡Abrid las puertas! ¡Abrid las puertas! Un mensaje urgente para el rey Roberto. ¿Qué mensaje? Sire, el rey inglés ha muerto. Contemplé a aquellos hermanos de ambición sin límite. No había deber inexcusable, juramento sagrado o promesa de obligado cumplimiento que se interpusiera en su meta de alcanzar la libertad para su país. La historia de Irlanda y Escocia hace 700 años es una historia de rebelión contra la tiranía. En aquel tiempo, las naciones celtas se enfrentaban a un enemigo despiadado que parecía dispuesto a someter palmo a palmo toda Gran Bretaña e Irlanda. Cuando los normandos conquistaron Inglaterra en el año 1066, su llegada marcó una de las mayores transformaciones de la historia de Europa. Y su afán de poder y territorio iba a cambiar para siempre la política y la cultura de estas islas. Los normandos procedían del norte de Francia, donde habían sido empleados en la construcción de castillos y entrenados para la caballería pesada. Traen consigo esa tecnología militar cuando conquistan Inglaterra en 1066 y les sigue acompañando cuando se trasladan a Escocia, invitados por la dinastía, y a Gales e Irlanda como conquistadores. Pero les movía un impulso irracional, maligno, un afán irresistible por dominar. Quieren poseer lo que tenían y, además, lo que poseían los demás. Habían venido a conquistar y, para ellos, Gales era tan vulnerable como Inglaterra y Escocia. Y, por supuesto, Irlanda siempre estaba ahí, en segundo plano, en su lista de asuntos pendientes. Poco más de 100 años después de la batalla de Hastings, en 1066, una fuerza invasora anglo-normanda desembarcó en Irlanda. Conquistaron la isla, establecieron una nueva base de poder y empezaron a ser conocidos como los anglo-irlandeses. La mayoría de los reyes irlandeses autóctonos no pudieron hacer otra cosa que someterse a estos poderosos recién llegados. Pero muchos recelaban de la nueva presencia en el país y nunca llegaron a aceptar al rey inglés como su monarca. A finales del siglo XII, y así se mantendría durante cientos de años, coexistían dos sociedades diferentes. Tenías la sociedad gaélica y la normanda, o como luego se llamaría, la anglo-irlandesa. Lo que me fascina de la Irlanda gaélica, la Irlanda medieval, es el hecho de que hubiera dos sociedades bien diferenciadas en muchos aspectos. Tanto que uno podía viajar desde Dublín hasta, pongamos, O'Neill, en el Ulster, y era como pasar de un mundo a otro. Son esencialmente dos sociedades ajenas, algo que no ves en muchos países en la Edad Media. Lo peculiar de Irlanda en la Edad Media era que tenía una sociedad muy polarizada, cosa que no sucedía en Escocia. Tenías a los irlandeses autóctonos y también tenías a los ingleses de Irlanda. Y eran dos naciones. Se consideraban mutuamente polos opuestos. Por lo que se refiere a los ingleses, tenían buenas razones para despreciar a los irlandeses. Al principio de la conquista, habían traído consigo a un cronista, Gerardo de Gales, que, al describir lo que había visto, calificaba de salvaje e incivilizada la conducta de la población autóctona. Los irlandeses son gente zafia. Subsisten con lo que producen sus reses únicamente. Y viven como bestias. Un pueblo que aún no ha superado las primitivas costumbres de la vida trasumante. Los escritos de Gerardo de Gales inauguran una larguísima tradición de rechazo hacia los irlandeses. Podríamos decir que, en cierto modo, los enajena. Los convierte en algo que se puede combatir por lo que representa. Está justificado. No están dispuestos a renunciar a sus arcaicas costumbres. Entregados a la ociosidad y sumidos en la indolencia, su mayor afán es librarse del esfuerzo. Y su bien más preciado, el disfrute de la libertad. Este pueblo es verdaderamente bárbaro. De hecho, todas sus costumbres son bárbaras. En todo lo que requiera laboriosidad, son unos inútiles. Siempre es más agradable que te digan, viniendo de una potencia imperial colonizadora, que tú también eres superior. Pero, al mismo tiempo, hay abundantes testimonios de que, políticamente, a los ingleses les preocupaba la integración. Son célebres los estatutos de Kilkenny y otras leyes, en donde los ingleses afirman que queremos a los irlandeses separados y queremos a los ingleses separados. Los ingleses no debían adoptar nombres irlandeses ni cortarse el pelo al estilo irlandés. La ley llegaba a regular cosas así y era una especie de ley de apartheid. Hacia finales del siglo XIII, matar a un inglés en Irlanda era un delito grave. Mientras que matar a un irlandés, no. Los irlandeses autóctonos tenían mucha más afinidad con sus primos celtas de Escocia. Ambos territorios tenían una historia común que se remontaba muchos siglos atrás. En esa historia común, los irlandeses fueron los agresores y colonizadores. Desde aproximadamente el siglo III después de Cristo, conquistaron grandes extensiones del territorio vecino hacia el noreste. Los escoceses eran originariamente irlandeses. Se asentaron en lo que ahora es Escocia a principios de la Edad Media. El reino de los escoceses fue un reino irlandés, Dal Riata, en Gaélico. Hasta el año 1000, decir escocés, era referirse a alguien de Irlanda. Los primeros irlandeses que se asentaron en Escocia eran conquistadores. Tendemos a imaginarnos a Irlanda como el lado invadido de la conquista, pero la gente de Dal Riata, que se asentó en la costa occidental de Escocia, vino a conquistar territorio. Y cuando empezó a ser como una pequeña provincia de Irlanda, solo separada por el Canal del Norte, la iglesia irlandesa también se extendió allí. Los invasores llevaban una espada en una mano y una Biblia en la otra. San Columba y otros monjes irlandeses contribuyeron a difundir el cristianismo en Escocia. Las gentes que vinieron a Escocia, con célebres ejemplos como San Columba, pertenecían a dinastías irlandesas. El rey de los escoceses descendía de la realeza irlandesa. Así que hablamos de una suerte de mundo gaélico, con una continuidad absoluta, desde Cork hasta Argyll. Los vínculos entre ambos territorios eran más fuertes en el Ulster y en Escocia Occidental. Lejos de ser un obstáculo, el mar contribuía a forjarlos. El Canal del Norte podía cruzarse en solo dos horas en un birlín, una pequeña galera escocesa parecida al barco vikingo. Estas naves solían utilizarse para transportar soldados entre el Ulster y Escocia. Pero había vínculos más estrechos, vínculos forjados en sangre y amistad. En Escocia predomina el espíritu gaélico y su herencia entronca con Irlanda. Se remonta a Irlanda. En la tradición escocesa, Irlanda era una especie de tierra prometida para ellos, el lugar de donde provenían. Consideraban que su principal influencia cultural era irlandesa. Es posible remitirse a la noción de una Escocia mayor y una Escocia menor, una idea que imperaba en la Baja Edad Media. La gran Escocia era Irlanda, claro. Así se veía desde el punto de vista irlandés, mirando hacia los confines de Escocia. Hay otra cosa que establece un fuerte vínculo entre ambas naciones y es la genealogía. Muchos de los clanes de las Tierras Altas, por ejemplo, enseguida te sitúan sus orígenes en Niel de los Nueve Rehenes y personajes así. Y hasta Brian Boru, si pueden. Esa conciencia, Onexo, es otra de las cosas que unen a los pueblos establecidos a ambos lados del canal. En el punto de mayor proximidad, 20 kilómetros escasos separan Escocia de Irlanda. Un ejercicio que hago con mis alumnos es girar el mapa de las Islas Británicas y señalar Temberry y decirles ahí tenéis el núcleo del señorío de Bruce. Así se ve Irlanda y las Islas Occidentales, la costa escocesa y la parte noroccidental de la costa inglesa desde otra perspectiva. Entre un tribunal real de Irlanda y un tribunal real de Escocia a principios de la Edad Media, nadie habría notado la diferencia. El idioma era el mismo, la cultura la misma, las historias que se contaran y en algunos casos las familias serían las mismas. A la hora de enfrentarse a los anglo-normandos, los escoceses tenían una gran ventaja respecto a los irlandeses. Los irlandeses no tenían un rey supremo indiscutible. Escocia, en cambio, estaba gobernada decisivamente por un solo monarca. David I de Escocia, que no quiso ver cómo conquistaban su territorio, invitó a entrar a los anglo-normandos. Permitió que algunos lores normandos se asentaran en el país y se apoyó en ellos para salvaguardar su autoridad. El más importante de estos lores recibía su nombre de una pequeña localidad cercana a Cherburgo de donde procedía su familia, Briggs o Bruce. El más famoso de todos los reyes escoceses nació de su linaje. Se llamaba Roberto de Briggs y su ascendencia no era solo normanda. El matrimonio de su padre con la condesa de Carrick había inyectado sangre celta en el linaje de los Briggs. Su madre era condesa de Carrick por derecho propio. Cuenta la historia que cuando conoció al padre de Roberto, señor de Annandale, se enamoró locamente de él. Supuestamente lo secuestró y esto sí que es una novedad en la historia. Lo secuestró y se lo llevó al castillo de Tenberry. Después de tres días encerrados, anunciaron que iban a casarse. Roberto de Briggs fue el fruto de lo que allí pasó. Carrick formaba parte de Galloway. Era la parte norte de Galloway y era indudablemente de habla gaélica incluso mucho después del reinado de Roberto de Briggs. Por tanto, Roberto se crió en una zona celta o de habla gaélica de Escocia. Puede decirse que eso es lo que convierte a Roberto y Eduardo de Briggs y a los hermanos en verdaderos híbridos, por así decirlo, en genuinos hijos de muchos reinos. Cada vez estoy más convencido de que era una especie de búsqueda de un lugar para Briggs. Sería educado por su abuelo y su padre, como probablemente también lo fueron sus hermanos, para tener cierta categoría real, una posición política superior. Roberto podía aspirar a ser rey de Escocia porque estaba emparentado con un pretendiente anterior al trono. En 1302, reforzó su posición casándose con Isabel, hija de Ricardo de Ver, conde del Ulster y uno de los jefes anglo-irlandeses más poderosos. Ricardo de Ver tenía una hija muy cualificada, Isabel, criada aquí, en Greencastle. Así que Eduardo I pactaron un acuerdo de matrimonio entre Roberto de Bruce e Isabel de Ver. Es posible que el propio Eduardo I usara ese matrimonio como reclamo. Era una manera de tener a uno de los lores que mandaban en el suroeste de Escocia, parte de ese mundo marítimo irrandés, como aliado de De Ver, conde del Ulster y estabilizar así la situación irlandesa. Mientras que Roberto abrigaba el deseo de llevar la corona, Eduardo I tenía sus propios planes para Escocia. Eduardo I era un monarca ambicioso y despiadado, con un éxito arrollador. Y cuando decide, en torno a 1290, que ha llegado el momento de establecer de una vez por todas que él es el Lord Supremo de Escocia, ya no dejará ni un solo momento de hacer esa reclamación. Lo está transformando en otra Irlanda, otro Gales, una tierra, no un terreno. Y pienso que por eso no tarda en convertirse en un personaje muy odiado. Ahora ya existe diferencia entre un escocés y un inglés. Y Eduardo la marca. Los calificativos que usarán después los escoceses para definir a los ingleses, arrogantes, presuntuosos, sobrados, se atribuyen en primer lugar al propio Eduardo. Algunos se negaron a arrodillarse. Entre ellos había un joven patriota llamado William Wallace, que libró una desesperada guerra de guerrillas contra la dominación inglesa. Roberto de Bruce se cubrió las espaldas. Primero apoyó a Wallace y después apoyó a Eduardo, pero su máxima preocupación era su propia aspiración al trono escocés. Roberto tiene fama de tener una esquizofrenia leve, aliándose tan pronto con Eduardo y los ingleses como al día siguiente con los escoceses. Pienso que para comprender bien esa duplicidad hay que analizar realmente a Roberto de Bruce en su contexto. Prueba la solución política, la solución diplomática, acercarse durante un tiempo a los escoceses liderados por Wallace para luego abandonarlos y volver a la jurisdicción de Eduardo I como una apuesta más segura. Después de todo, Eduardo I es el mandamás prácticamente de toda Europa occidental. Ahí es donde está el poder y donde uno puede promover los intereses de su pueblo. Es un pragmático. Tomará el camino que haga falta tomar para llegar hasta donde se ha propuesto. Y si un día eso requería tener que rendirse a los ingleses y combatir en sus filas lo hacía. Si quería ser rey de Escocia, Roberto tenía que negociar con su principal contrincante, John Comyn. Y en 1307, cuando ambos se reunieron en la abadía de Greyfriars en Danfries, sucedió algo que marcaría para siempre el destino de Escocia. Cabalgó hasta allí y se encontró con ser John Comyn en la abadía de Greyfriars, en el altar mayor. Con gesto de burla le mostró el documento y entonces allí mismo con un cuchillo le arrebató la vida. Una gran desventura cayó sobre él por aquello. La muerte de Comyn es bastante desconcertante en cuanto a la posición de la iglesia porque lo que hay que entender es que cuando Bruce mata a Comyn lo hace en el altar de la iglesia de Greyfriars en Danfries. Y cuando uno mata a alguien de esa manera en el altar, queda automáticamente escomulgado. por eso resulta sorprendente que Bruce aparentemente contara con tanto apoyo de la iglesia escocesa. Porque cabía esperar todo lo contrario, que le hubieran demostrado su absoluto desprecio rechazándolo por hereje y por haberse condenado al infierno. Sin embargo, por alguna razón no lo ven así. Bruce concita en torno a él un talento extraordinario y me parece extraño. Esa acción, ya fuera un asesinato premeditado o un arrebato de ira en medio de una discusión, es la que marca el punto de inflexión. Debe tomar una decisión allí mismo, o sale huyendo y se convierte en fugitivo o agarra el toro por los cuernos y apuesta por el trono. Llegamos al punto en donde Comyn es asesinado y el camino se extiende en línea recta y ese camino es el enfrentamiento entre Bruce y el rey de Inglaterra. Con el apoyo de la iglesia escocesa, Roberto se había autoproclamado rey de los escoceses. Pero Eduardo I no tardó en actuar para aplastar al rey advenedizo. Capturó a varios miembros de la familia de Bruce y los hizo matar o encarcelar. La esposa de Roberto, Isabel de Ver, fue tomada cautiva. Ahora, Roberto era un hombre acosado. Junto a sus seguidores, que habían quedado reducidos a un puñado de hombres, huyó a las islas occidentales de Escocia. Ya casi era invierno y tenía tantos enemigos a su alrededor que todo el país le hacía la guerra. Tan terribles infortunios hubieron de afrontar allí, hambre, frío, lluvia implacable, que nadie que viva podría contarlo todo. Roberto de Bruce se encontró en Mile of Quintyre, en el mismo límite de Escocia. Desde allí podía ver la costa del Ulster. Ahí se le ocurrió, y no sería la última vez, que los irlandeses podían ayudar en la guerra contra Inglaterra. La clave para comprenderlo a él y el éxito que finalmente tuvo y para entender lo que se estaba urdiando en Irlanda, en parte está en sus orígenes, en el mundo gaelico. Desde Quintyre, Bruce realizó una breve travesía hasta la isla de Rathlin, frente a la costa de Antrim. Se supone que se ocultó aquí con sus seguidores, en una húmeda cueva a la que sólo se accedía en embarcación. Desde ahí, al parecer, planeó recuperar el trono con la ayuda de aliados irlandeses. De hecho, sus dos hermanos menores, Tomás y Alejandro, habían desembarcado en Escocia con un ejército irlandés que habían reunido. Pero su misión fracasó y fueron capturados y ejecutados por Eduardo I. Tendría que pasar un decenio para que Roberto consiguiera forjar su alianza con los irlandeses. ¡Abrid las puertas! ¡Abrid las puertas! ¡Abrid las puertas! ¡Abrid las puertas! En julio de 1307, muere el rey Eduardo I y, de golpe, desaparece el mayor obstáculo para la libertad escocesa. Poco antes de morir, Eduardo manda ejecutar a dos frailes ingleses por afirmar que Roberto de Bruce es el sujeto de las profecías de Marlene. Eso significaría que Roberto de Bruce es un segundo rey Arturo, que su destino es unir Gales, Irlanda y Escocia contra Inglaterra y expulsar al odiado dragón inglés hacia el mar del norte de donde había venido. El rey Eduardo I pasará a la posteridad como el enemigo más despiadado y vengativo al que jamás se enfrentó Escocia. En su tumba, en la abadía de Westminster, se grabaron las palabras latinas Maleos Escotorum, martillo de los escoceses. Su hijo, quien le sucedió con el nombre de Eduardo II, resultaría ser un adversario mucho menos temible. No abandones a tus camaradas sobrevivientes que aún luchan por la gloria. Inspíranos para emular tus acciones y que nuestros esfuerzos den gloriosos resultados. En 1314, un ejército capitaneado por Roberto de Bruss entró en batalla con los ingleses. El combate tuvo lugar al sur de Stirling, cerca de un arroyo llamado Bannockburn. Durante cientos de años ha habido desacuerdo en cuanto al emplazamiento exacto de la batalla. En 2013, el arqueólogo e historiador militar Tony Polar se dedicó a buscar durante un año el lugar donde se libró la batalla más importante de la historia de Escocia y lo encontró. Fue el enfrentamiento decisivo en aquella larga y cruel guerra entre Escocia e Inglaterra y un caso parecido al de David y Goliath. Los escoceses se enfrentaban al doble de hombres. Antes de la batalla Eduardo había dirigido el asedio del castillo de Stirling y este asedio fue el desencadenante de la batalla. Es este asedio el que lleva al ejército inglés a desplazarse hacia el norte. Por tanto, tenemos aquí tres grandes divisiones de hombres bien entrenados que, en definitiva, representan un triunfo arrollador del hombre común. Estos hombres van a pie. Muchos de ellos son simples comuneros, campesinos, habitantes de pequeñas localidades. Y para los ingleses que en la base de su ejército tienen a la nobleza hombres a lomos de caballos prohibitivos vistiendo armadura a su último modelo tuvo que ser humillante. Fueron literalmente obligados a arrodillarse. Los escoceses les obligaron a morder el polvo. Fue una absoluta catástrofe para los ingleses. Van Ockburn pasaría la historia como la mayor victoria de Escocia sobre Inglaterra. Con paso lento pero seguro, Roberto de Bruce conducía a los invasores por el camino de vuelta a su tierra natal. Los historiadores escoceses tienden a pasar por alto la trascendencia de Van Ockburn. En realidad debería considerarse el momento culminante de la carrera de Bruce pero tendrán que pasar 16 años más para que los ingleses lleguen a reconocerle el título de rey de los escoceses. Roberto de Bruce buscaba que los ingleses reconocieran la independencia de Escocia pero quería algo más que reconocieran la independencia de Escocia y a él como su rey y eso no había variado un ápice después de Van Ockburn. Así que probablemente estaría sacudiendo la cabeza preguntándose qué podía hacer ahora. Tuvo que ser muy, muy deprimente y parece que fue esa una de las razones por las que decidió abrir nuevos frentes en la guerra contra los ingleses después de Van Ockburn. A pesar de la gran victoria escocesa hubo otro capítulo crítico en la historia de la guerra contra los ingleses pero esta parte de la historia se desarrollaría no en Escocia sino en Irlanda. Los colonos anglo-irlandeses del país probablemente se sintieron desolados al saber que aquel escoces adbenedizo había derrotado a su rey. En la Irlanda gaélica a todo el mundo le parecería una noticia magnífica. En abril de 1315 Roberto de Bruss convocó un consejo de estado en Air en el suroeste de Escocia para decidir sobre la futura campaña. Siempre se ha pensado que fue allí desde donde Roberto de Bruss envió su célebre carta a los irlandeses. El rey envía saludos a todos los reyes de Irlanda a los prelados y al clero y a los habitantes de toda Irlanda sus amigos considerando que nosotros y vosotros nuestro pueblo y vuestro pueblo libres desde tiempo inmemorial compartimos los mismos antepasados y nos vemos impelidos por un idioma y unas costumbres comunes a unirnos con mayor afán y gozo en la amistad. No fue descubierta hasta la década de 1950 es una carta tremendamente interesante de Roberto de Bruss un llamamiento imperioso a los irlandeses para que sumen fuerzas con los escoceses una invocación del vínculo ancestral que existe entre ambos. pero y si la carta corresponde a un periodo muy anterior siempre había estado en el ánimo de Roberto de Bruss unificar las naciones celtas Sean Duffy del Trinity College de Dublín cree que la carta fue escrita hacia el año 1306 cuando Roberto y sus seguidores estaban en la isla de Radlin si se analiza la letra pequeña de la carta sus enviados son dos hombres llamados T y A solo indicó las iniciales porque era la manera de que la carta sobreviviera casi seguro que los enviados a los que se refería Roberto en su carta eran sus hermanos Tomás y Alejandro y por tanto la misiva dataría del invierno de 1306 1307 cuando estaba atravesando tantas dificultades y se aferraba al trono de Escocia necesitaba una alianza con los irlandeses para sumar fuerzas frente a los ingleses hemos enviado a nuestro bien amado compatriota el portador de esta carta para que negocie con vos en nuestro nombre sobre el fortalecimiento permanente y la preservación de la inviolabilidad de la especial amistad que nos une para que con la voluntad de Dios nuestra nación sea capaz de recuperar su libertad secular hay quien piensa que la carta de Roberto de Bruce que era de origen predominantemente anglo-normando era un ejercicio de puro cinismo como se atrevía a hablar de nuestra nación los escoceses y la nación irlandesa y nuestra lengua común como si él hablara la lengua gaélica y estuviera imbuido de todo lo gaélico la carta es auténtica en mi opinión fue enviada justo al comienzo de su reinado pienso que con ella logró un gran respaldo en irlanda y que por tanto tenemos que aceptar que había un lado gaélico en el personaje de Roberto de Bruce pienso que la existencia de este documento y creo que en esto son lleva razón indica que ya había un entendimiento antes de la carta que ya existía cierto sentido de lo que podría ser una nación es muy contundente tiene la categoría de declaración por así decirlo si es que existía algo que pudiera considerarse la nacionalidad gaélica como tal aquí la cuestión es si debemos usar un término actual para describir un concepto del pasado cuando ellos mismos no tenían una palabra para designarlo ese es el problema por tanto si nacionalismo es una palabra que no aparece en la lengua inglesa hasta el siglo XIX podemos aplicarla a la gente que vivía en el siglo XIII o XIV pero si no es nacionalismo de lo que estamos hablando sería lo mismo con otro nombre durante un largo invierno en la isla de Radling soñé que ayudaría a los hijos e hijas de nuestro reino hermano en su lucha contra nuestro enemigo común los ingleses y que al hacerlo reuniría al pueblo celta Escocia con Roberto de Bruss e Irlanda con Eduardo ¿no fuimos colonizados por los irlandeses? ¿no estamos ligados por la sangre la familia y el idioma? ¿no fuimos cristianizados por la misma iglesia? los preparativos están Irlanda y nosotros seremos uno después de Van Ockber siente que hay que llevar la antorcha de la paz al enemigo era el arma principal de Bruss para conseguir que los reyes ingleses reconocieran la legitimidad de su reinado la idea era igual que estamos abriendo un frente en el norte de Inglaterra abramos otro en Irlanda reunió a hombres de enorme valentía y el siguiente mes de mayo embarcó en Irlanda y puso rumbo directo a Irlanda acometían un gran proyecto cuando siendo tan pocos los que allí había se disponían a conquistar toda Irlanda donde encontrarían a muchos miles armados para enfrentarse a ellos y aunque eran pocos eran valientes el arqueólogo experto en campos de batalla Tony Pollard nació en Inglaterra sus abuelos son de Irlanda y él vive y trabaja en Escocia es un ejemplo de los estrechos vínculos que unen a los tres pueblos y siente fascinación por los extraordinarios acontecimientos que unieron sus destinos en un sangriento conflicto hace 700 años hoy en día el Delarn es el puerto más importante entre Irlanda y Escocia en el lado irlandés en 1315 debió de ser donde se concentró el ejército escocés de Eduardo de Bruce tras desembarcar en las playas que se extienden por esta costa unos 6.000 hombres a bordo de 300 embarcaciones según cuentan eran los barcos encargados de las transacciones diarias entre Irlanda y Escocia y dado que recorrían de arriba abajo la costa occidental de Escocia eran una visión frecuente la visión desde esas colinas que tenemos detrás de 300 juntas viniendo hacia la costa debió ser sobrecogedora se usaba la amenaza de los escoceses para dar miedo vendrán los escoceses y te llevarán pero aquel mes de mayo ya no les separaba una franja de terreno sino que estaban ahí toda la comunidad anglo-normanda entró en pánico en ningún momento pensaron que terminarían luchando contra los escoceses en su propia casa cuando aquellos 6.000 hombres llegaron a Antrim fue como si su peor pesadilla se hiciera realidad mire mire ve lo que hay allí eso que cerca ¿no? es Elskreg entonces eso es Escocia Escocia estamos en la colina que domina Larn en la costa y se cuenta que aquí es donde tuvo lugar la primera batalla de la campaña cierto aquí fue donde ser Thomas Mandeville reunió a todos los lores normandos del Ulster los Bisset los Savage los Logan y los reúne aquí porque desde aquí podía ver Larn es un ejército victorioso Bruce consigue 5 o 6.000 hombres los que machacaron al ejército de Eduardo II en Van Ockburn y fue un auténtico día de sí, el día de si Mandeville conseguía parar a Bruce aquí la campaña habría terminado sí, le habría echado a patadas al mar la campaña Eduardo de Bruce sabía que podía contar con algunos aliados en Irlanda el primero y principal se llamaba Donald O'Neill rey de Tirón quien se había comprometido a apoyar a los escoceses Roberto había hecho útiles preparativos pero no conseguiríamos el éxito en Irlanda sin la ayuda de las familias irlandesas cuya actitud hacia él era el eje en torno al cual giraban sus planes Donald O'Neill descendía de los antiguos reyes de Irlanda no le cabía la menor duda sobre su linaje real y el lugar que él mismo ocupaba en la cúspide de la pirámide de poder en la Irlanda gáilica el problema era que otros muchos irlandeses rechazaban sus pretensiones de convertirse en rey supremo si uno era descendiente de Brian Boru no tenía que estar necesariamente convencido de que eran los antepasados de O'Neill quienes tenían el monopolio del sumo reinado él era realista y reconocía que posiblemente convenía más a sus intereses que todos se unieran en torno a otra figura seguramente como todos los políticos y como todos los hombres con poder le movía el beneficio que podía obtener aunque la morada del irlandés sea pobre y su espacio reducido él ve su pequeña parcela como la parcela de todos no hay palacio de ningún príncipe que ponga en evidencia la insignificancia de su humilde lecho digno de este mundo es el hombre que se regocija en él y lo aprovecha al máximo el rey inglés y los lores ingleses nacidos en Irlanda han infligido sin piedad crueles heridas en nosotros y nuestros antepasados nos han obligado a vivir en montañas bosques pantanos y otros sitios inhóspitos como animales salvajes no sólo la población laica sino también parte del clero afirman que ya no es pecado matar a un irlandés como no lo es matar a un perro u otra criatura inferior estamos obligados a declararles una guerra letal si vierais la ocasión de recibir asistencia para repeler a un invasor o atacar a un enemigo llamada Escocia vuestra hospitalidad le ha enseñado a ser agradecida y en su corazón vuestra amabilidad ha dejado una profunda impresión Hoy Carrick Fergus es una ciudad satélite de Belfast pero en el siglo XIV Belfast no era más que un modesto pueblo y Carrick Fergus la localidad más importante del Ulster un puesto estratégico de gran relevancia militar Era de vital importancia que Eduardo de Bruce lo tomara e impidiera que los ingleses desembarcaran allí su ejército Castillos como el de Carrick Fergus eran la base del poder de los anglo-normandos o los anglo-irlandeses eran los que habían llegado y habían conquistado la Irlanda gaélica Esa era la gente a la que Bruce pretendía poner a prueba en su invasión Por tanto para Eduardo de Bruce este castillo es un objetivo muy importante Tiene que tomar Carrick Fergus Si consigue tomar Carrick Fergus eso significa que Roberto en sus guerras contra los ingleses en el norte tendría el campo abierto Si logran tomar Carrick Fergus toda la zona del mar del norte será suya y probablemente toda la zona marítima que se extiende hasta Bristol y si uno corta ese canal habrá conseguido prácticamente interrumpir las rutas de suministro de Eduardo II Seguramente un objetivo de la invasión irlandesa sería dañar como fuera las rutas de suministro y perjudicar a las fuentes de suministro inglesas Si conseguías interrumpir esa línea de aprovisionamiento sobre todo en tiempos de hambruna podías hacer estragos en las vías de apoyo al enemigo y pensó que Irlanda era bueno era sabido que Irlanda era como un gran cesto de pan para los ingleses Los escoceses tomaron Carrick Fergus sin mucha dificultad La conquista del castillo fue una empresa más difícil Eduardo de Bruss no tenía los medios necesarios para tomar el castillo al asalto así que lo rodeó y se dispuso a someter a su guarnición mediante el hambre Cuando Eduardo de Bruss llega a Irlanda en 1315 se siente comprometido con la causa de Carrick Fergus de hecho mientras está aquí alrededor de una docena de jefes gaélicos e incluso reyes menores se presentan ante él y lo proclaman rey supremo de Irlanda Entonces todos los reyes de los irlandeses acudieron a ser Eduardo y le rindieron pleitesía ahora estaba bien posicionado para conquistar todo el territorio Tenía de su parte a los irlandeses y al Ulster Salve Eduardo de Bruss rey supremo de toda Irlanda Una vez que Eduardo es proclamado rey supremo de Irlanda muchos líderes gaélicos deciden apoyar la invasión de Bruss Aliarse a un rey escocés en Irlanda era preferible apoyar a un rey inglés ausente Los Bruss tenían aliados irlandeses que les convencieron de que el plan podía funcionar Los irlandeses querían echar a los ingleses pero se habían revelado incapaces de unirse tras una sola figura en Irlanda Por tanto lo mejor era conseguir a alguien de fuera de Irlanda capaz de aglutinarlos Es una parte muy interesante de la historia de Irlanda y Escocia Existen vínculos culturales de eso no cabe duda pero en realidad hay un salto político considerable entre ambas Eduardo llega y reclama la suprema corona y habrá quien diga que estuvo mal aconsejado que fue una maniobra política de prestidigitación pero yo pienso que en realidad indica que había un reconocimiento aunque fuera político un reconocimiento de que había una posibilidad de que había algo que él podía impulsar Los vínculos eran sólidos y se habían mantenido desde la Baja Edad Media La invasión tomó por sorpresa a los angloirlandeses que además reaccionaron con lentitud El rey inglés ordenó a su representante en Dublín Edmund Butler que reuniera a los lores angloirlandeses y formara un ejército El más poderoso de estos lores era Ricardo de Ber conde del Ulster Era además el suegro de Roberto de Bruce Los escoceses marcharon hacia el sur atravesando las tierras de de Ber en el Ulster hasta llegar a un desnivel entre Slip Gallion al oeste y los montes Culli al este Esta zona se conoce como el Paso de Moiri y todavía hoy constituye un importante pasillo entre el norte y el sur de Irlanda Eduardo de Bruce estaba siendo conducido al Ínster por gente que tenía antiguas cuentas pendientes con lores anglo-normandos locales La familia anglo-normanda de mayor renombre era la de los de Berdon con extensas propiedades en las áreas de Meath y Laud Los de Berdon habían impuesto un violento régimen al pueblo basando su reinado local en el miedo y la extorsión Este era el castillo de la familia de Berdon que sería una pieza realmente importante en la lucha contra la invasión escocesa El sistema feudal es en realidad como una trama de extorsión de cobro por protección Si eres campesino arrendatario de una tierra o pagas impuestos o prestas servicios a tu señor a cambio tu señor te protegerá y esa es la finalidad de este castillo simboliza ese poder y esa capacidad de ofrecer protección pero en realidad no funciona Bruce llega hasta aquí desde el Ulster con su ejército echa un vistazo y piensa con toda sensatez ya estamos limitados con un asedio en Carrick Fergus este lugar parece inexpugnable así que será mejor rodearlo y lo dejaron sin más pero como hay más de una forma de despellejar un gato deciden incendiar la localidad cercana de Dandalk y con ello demostrar a la población local que sus dueños y señores ya no tienen capacidad para protegerlos consiguen el mismo resultado que tomando el castillo pero por el camino fácil Dandalk sufrió muchísimo durante la invasión de Bruce que pienso que no fue indiscriminada sino porque era un feudo de los de Verdon si nos fijamos en todos los lugares que atacaron normalmente había detrás una razón política local no es que barrieran Irlanda con bombardeos indiscriminados ni nada parecido a menos que el rey de Inglaterra vuelva a invadir Escocia los escoceses intentarán conquistar Irlanda este invierno y los irlandeses de Irlanda le ayudarán lo he perdido todo luchando contra Eduardo de Bruce mis tierras mis caballos mi armadura mis rentas y mis ingresos apenas hubo oposición concertada contra Eduardo de Bruce pero además cuando terminó su primer verano en Irlanda el gobierno estaba empezando a despegar y comprendió que debía formar un ejército y marchar tras él y tratar de hacerle frente en el campo Ricardo de Beer era conde del Ulster creó un reino casi inexpugnable invencible para él es uno de los magnates anglonormandos más poderosos de la isla controla tierras en Conard controla la mayor parte del territorio aquí en el Ulster es él quien dice al gobernador principal Edmund Butler que quiere enfrentarse en persona a Bruce tengo aquí una fuerza propia de 20 batallones es lo bastante grande para expulsar a un número equivalente de hombres del país o para matarlos en él quiere regresar al Ulster y luchar para arrebatárselo a los Bruce porque para él es casi un agravio personal es su yerno diciendo voy a enviar allí a mi hermano para arrebataros vuestro reino particular y Ricardo Devere contestándole en la práctica no voy a tolerarlo y piensa voy a marchar desde Conard unirme a mis aliados gaélicos y derrotar a Bruce en mi propio terreno en mi propio terreno y el otro Viendo este lugar, ¿no cree que es como si esta parte fuera más prehistórica? ¡Mire ahí! Hay un muro de piedra. Lo sé, es de lo más interesante. ¡Mire qué grandes son los sillares! Sí, pero se está derrumbando. Lo sé. Esto se conoce como el Antiguo Fuerte y en Conor hoy como la trinchera. Pero es una mota, ¿no? De algún tipo. Así es. ¿Por qué está aquí? ¿Qué función cumplía? Bueno, Conor era un centro eclesiástico anglo-normando muy importante. Pensamos que pudo haber sido fortificado para que cuando Deber fuera en persecución del ejército de Bruce, se encontrara de repente sin provisiones. Venía de Antrim hasta aquí porque había reservas de todo lo que necesitaban. Bien, él viene aquí a defenderlo y toma los depósitos. Bruce está ahí fuera, vigilándole. Deber viene con un aliado irlandés. Philip O'Connor. Sin embargo, O'Connor, que está a medio camino de la campaña de persecución, vuelve sobre sus pasos hasta Cona. Así que Deber se queda con las ganas. Ser Philip Mowbray es quien realmente organiza a los escoceses para que vayan y ondeen sus banderas. Provoca así a los anglo-normandos para que salgan a darle caza. Deber ve las banderas y parte en esa dirección, siendo alcanzado por el flanco. Bruce ve la batalla y decide intervenir. Fue una de las peores y más sangrientas campañas. Como arqueólogo me pareció muy interesante. Dice, el campo estaba cubierto de armas, brazos y cadáveres. El campo se empapó de sangre enseguida. Lucharon con ferocidad un bando contra el otro. Se asestaron tan terribles golpes con palos y con piedras que fue horripilante de ver. Deber es el lord más poderoso de Irlanda. Es hermano de batalla de Eduardo I. Estuvo en Bannockburn, tiene mentalidad militar, es un buen guerrero. Pero, aunque aquí se presenta como un ser todopoderoso tras la batalla de Conor, su poder ha quedado prácticamente destruido. Se va de aquí destrozado. Después de Conor, el Ulster es escocés. Ya no es en absoluto una propiedad de deber. Si antes pensaba que podía enviar un mensaje a los Bruce, ese, alto ahí, este es mi feudo, lo que al final sucede es que tiene que abandonar el Ulster, huye del Ulster. Los anales de Conor se refieren a él con nostalgia, como un alma errante, de una tierra a otra, sin tierras y sin poder. ¿Preparados? ¿Presenten armas? ¡En posición! Irlanda era solo un frente en la guerra que libraba a Roberto de Bruce contra los ingleses. Había arrasado territorios en el norte de Inglaterra y dirigido personalmente el ejército que puso sitio a la localidad inglesa fronteriza de Carlyle. Nadie podía negar que los hermanos Bruce estaban causando graves problemas a los ingleses, dentro y fuera de casa. Cuantos más sean, mayor honor será el nuestro. Si procedemos como hombres, aquí nos encontramos en peligro para alcanzar honor o muerte. Estamos demasiado lejos de casa para huir. Que cada uno se haga fuerte el ánimo para seguir. Esos hombres han sido reclutados en esta tierra y estoy seguro de que huirán si se ven atacados, con coraje. No, 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 no. No, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina